nos unimos a este segundo día de la novena a san francisco y a santa jacinta vidente de nuestra señora de fátima vamos a escuchar su himno tal como lo hicimos en el primer día cantamos todos juntos la señora de fátima ¡Cantemos alegres a un mensal vosotros! ¡Cantemos alegres a un mensal vosotros! ¡Salve, salve, pasturinos! ¡Cantemos alegres a un mensal vosotros! 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 Ofreces continuamente oraciones y sacrificios al Señor como un acto de reparación por tantos pecados por lo que es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Oración final. Padre Celestial, te agradezco por haber elegido a Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Oración para llevar al mundo tu mensaje de paz, conversión y oración reparadora por los pecados de todos los hombres y por haber dado a Francisco y Jacinta una gran fe, docilidad y fuerza para transmitirlo con su ejemplo a pesar de las amenazas y dificultades. Concedeme la gracia de difundir el mensaje de Fátima con mi vida y oración y por la intercesión de tu Santísima Madre y de los santos pastorcitos de Fátima, concedeme la gracia que ahora te pido. Presentamos nuestras intenciones de oración en este segundo día de novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, que en la gracia del Señor es contigo, venga tú eres entre todas las mujeres, sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en ahora en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, con principio de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos ofrecido estas oraciones por las intenciones y necesidades del Papo Francisco. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Francisco y Santa Jacinta, rueguen por nosotros. Gracias por acompañarnos un día más de novena.